hola qué tal familia bienvenidos por fin les tengo este vídeo preparado para saber cómo hacer las sentadillas y la verdad que no me puedo quejar mejor sitio imposible un bosquecito al lado de casa con un sol que raja las piedras un poquito de viento que recuerda a tenerife como si fueran vientos alisios bueno que vamos a necesitar para hacer las sentadillas de así de equipo pues prácticamente nada si estás en casa las puedes hacer en ropa interior la puedes hacer como dios te trajo al mundo pero si sales fuera y no quieras tener ningún problema con la ley pues mejor te pones algo de ropa deportiva que sea bien fresquita que sea cómoda porque cuando empiezas a hacer 25 todavía bien pero a partir de las 50 60 empiezas a sudar así que algo que transpires bien que no te de mucho mucho calor estupendamente y bueno también unos buenos tenis para que el equilibrio no se te tambalee mucho y que más bueno sí por supuesto una silla si estás en casa las quieres hacer en casa y si te puedes llevar una silla afuera pues también porque a veces cuando uno empieza a hacer las sentadillas por primera vez pues el equilibrio ahí como que se nos va un poquillo y podemos caernos o también puedes utilizar lo que es el borde de la cama así ya después de las 100 tiras para atrás y han muerto así de fácil que más unas señoras que pasen por detrás tuyas con sus perros para tener un poquito de protagonismo también bueno lo que yo quiero que ustedes vean bien ahí son mis magníficos calcetines blancos a lo michael jackson que esto lo he hecho yo más que nada porque ahora es la conmemoración del 21 aniversario del concierto michael jackson en tenerife entonces esta es mi muestra de afecto por por el rey del poco ven ya me tienen ahí haciendo sentadillas pero bueno primero vamos a enfocar aquí para ver bien la posición de los pies que los vamos a tener a la misma abiertos pues al mismo ancho de nuestros hombros más o menos ahí lo ven bien así se ve de perfil así se vería de frente las rodillas cuando vamos a hacer la sentadilla vamos a echar el culito hacia atrás y las rodillas ya ven nunca van a pasar los deditos de los pies se van a quedar aquí por eso les digo que les viene bien tener una sillita detrás para que ustedes hagan como que se van a sentar en esa silla pero como que están muy para atrás y no llegan hay que no llego que me voy a caer que me voy a caer bueno vamos a ir con él con el tema de la espalda pues voy a poner de perfil de nuevo no vamos a estar encorvados ni mucho menos vamos a estar muy orgullosos de este cuerpo que tenemos ya que queremos mejorar y vamos a echar los hombritos hacia atrás echar pecho ya ven como hecho pecho este el pecho bien para adelante y la postura de la espalda vamos a estar aquí con con el abdominal con los abdominales activando los vale hacemos un poquito de fuerza pues muy bien cuando vamos a echar a hacer la sentadilla la espalda tiene que quedar arqueada así a ver que me echó más atrás para que lo vean bien yo normalmente lo que hago es hacerlo con un espejo aquí al lado y así estoy controlando al principio si la espalda estoy haciendo está correctamente puesta o si estoy arqueando me o lo que sea entonces esto va a ser lo que hay activo el glúteo no hace falta echarse totalmente hacia abajo para los 90 grados eso sí cuando bajamos inspiramos y al subir echamos el aire fuera inspiramos y expiramos los brazos viene bien hacer lo que estoy haciendo yo subir y bajarlos porque esto va a ayudar a mantener la espalda más recta y inspiramos y expiramos normalmente a veces hay gente que lo hace con un palo de la escoba aquí así pero esto puede ayudarte de alguna manera pero es preferible hacerlo sin sin eso porque a la vez también está un poquito ejercitando así los brazos no con los glúteos cuando estamos subiendo ahí ya aprieta porque así vas a notar más todavía como estás ejercitándolo y mucha gente dice yoli yoli es que hacer 100 del tirón es que jopet y eso es con mucho lo sé entonces vamos a aprovechar estos días antes del día 29 que es el día clave a empezar haciendo 25 por aquí 25 por allá al final de la semana que viene ya la 100 no te voy a pedir que hagas la 100 en 100 segundos así sube baja sube baja porque no somos robots no queremos fastidarnos las rodillas tampoco hazla a tu ritmo a tu ritmo con una canción que te guste mucho o simplemente te pones ahí 25 haces las 25 te paras 10 segunditos vuelves a hacer otras 25 te paras 10 segunditos e intenta hacer las 50 últimas así como como del tirón y si de repente dice hoy dios mío 80 no puedo más mi truco es contarlas del revés y yo siempre la aguanto un poquito hecho pues ya ven que yo también me quedo sin aire así que me voy a casita voy a tomar un poco más de esa agua súper poderosa y hacerme un buen batido que es lo que a mí me gusta mucha suerte y gracias por el vídeo chao perdido la florecita y todo me desflorao hay mis margaritas qué pena bueno